Arrastrar funciones en Excel Por ejemplo, voy a hacer una secuencia numerada 1 2 Selecciono ambas celdas En la parte inferior derecha Cuando me muestra una cruz negra Hago doble clic Por ejemplo, si voy a hacer una fórmula Coloco Igual B2 Más C2 Enter De la misma forma En la parte inferior derecha Me muestra una cruz negra Doble clic Repito el mismo proceso Para otra fórmula Y arrastro función También puedo hacerlo con meses Escribo enero Febrero Y arrastro función Y arrastro función Y arrastro función Y arrastro función No Gracias.